Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo he reciclado una caja de plástico y la he pintado con efecto cobre. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este tutorial vamos a reciclar una caja de plástico. Puede utilizar una caja de galletas o de cualquier tipo. Lo primero que voy a hacer es pintarla con gesso para amortiguar el color rojo y preparar la superficie plástica para poner otro tipo de pintura sobre ella. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a poner dos capas de pintura acrílica de American Deco Art en color crema de leche. Dos capas en la tapa y dos capas en la parte de abajo de la caja. Si os fijáis, estoy dejando un círculo sin pintar en el centro. Eso es para que la servilleta tenga un fondo blanco en vez de color crema, ya que el color crema lo que haría es amarillear los colores de la servilleta. Así que dejamos un círculo en blanco sin pintar en el centro de la tapa. Para el decoupage de la tapa voy a utilizar esta servilleta. Le quito las dos capas blancas de detrás y la coloco en el centro. Con un pincel y un poco de agua voy a recortarla a la medida del círculo que había dejado. Ya tengo la servilleta preparada y como pegamento para decoupage vamos a utilizar el efecto vintage de American Deco Art. Este pegamento tiene un ligero tono marrón clarito que deja un efecto muy bonito en la servilleta. Lo aplicamos desde el centro hacia afuera. Para la parte de abajo de la caja voy a utilizar este papel de decoupage. Lo voy a recortar con una tijera. Ya tengo las tiras de papel que voy a necesitar recortadas. Para trabajar con este tipo de papel es necesario humedecerlo un poco para que esté más flexible y moldeable. Así que vamos a aplicar un poquito de agua con un spray por la parte de atrás. Con el papel ya humedecido vamos a pegarlo con el pegamento para decoupage mate de American Deco Art. Aplico el pegamento sobre la superficie de la caja, lo extiendo muy bien y cuando esté bien extendido coloco el papel sobre el pegamento. Una vez colocado el papel sobre el pegamento, ponemos más pegamento por encima y nos ayudamos del pincel para sacar las posibles burbujas que puedan quedar por debajo del papel. Y acostumimos hasta cubrir todo el contorno de la parte de abajo de la caja. Cuando tengamos la caja completamente forrada con el decoupage, vamos a dejarlo secar. Para decorar voy a utilizar estos adornos que hice con porcelana fría en este molde y estos marrones que son de pasta de foami moldeable que lo hice en este. Bueno, esto al secar encoge un poco pero lo hice con este molde. Las voy a pintar con pintura acrílica en color chocolate oscuro. Una vez secos los voy a pegar con silicona caliente alrededor del decoupage de la tapa. Y los redondos los voy a pegar en la parte de abajo de la caja. Con la misma pintura color chocolate oscuro y una pequeña esponjita voy a pintar el borde de la caja haciendo como una especie de efecto degradado, es decir, en el borde más fuerte y conforme se va acercando al decoupage voy poniendo menos pintura. De la misma forma voy pintando también la parte de abajo de la caja con más pintura en el borde y conforme se acerca al decoupage voy poniendo menos pintura. Más pintura en el borde y menos contra más se acerca al decoupage. Más pintura en el borde. Más pintura en el borde. Ya tengo pintada toda la caja como podéis ver Y ahora vamos a aplicar la pátina Metallic Lustre de DecoArt en color cobre Esta pátina lo que hace es dar un brillo metálico, en este caso color cobre, a la superficie Vamos aplicando con el dedo la pátina y haciendo el efecto cobre por toda la caja Gracias por ver el video Como toque final vamos a aplicar una capa del barniz ultramate de American DecoArt Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el video en tus redes sociales Ya me despido, nos vemos en el próximo video Hasta pronto amigos